Instagram, Kim Kardashian si hay alguien que siempre sorprende a sus seguidores es Kim Kardashian y más con sus desnudos, y esta vez no fue la excepción pues en cuanto terminó de subir su sexy foto, inmediatamente X likes comenzaron a subir y subir. En Chicago no es impedimento para que Kim Kardashian se dé tiempo para sorprender a sus seguidores, aunque no es ninguna novedad que Kim muestre su cuerpo en las redes sociales, esta vez lo curioso fue que la esposa del cantante Kanye West lució un sexy victim. Pues cabe señalar que parte del éxito de sus negocios es la propia imagen de la socialite, pues entre más seguidores tenga, sus ganancias también aumentan, por ejemplo, la línea de maquillaje de Kim sigue por muy bien camino y directo al éxito, pues nadie mejor que ella para hacerle promoción, al ver el Éxito de la fotografía del bikini, poco después Kim decidió continuar encendiendo Instagram y no dudó en subir otra imagen en la que solo cubre la mitad de pecho con una cinta, lo que la hizo acreedora a tener más de 2 millones de likes y los que se sigan sumando. Así volvió a encender las redes, seguramente a lo largo de este 2018 Kim seguirá sorprendiendo a sus fans con más fotos así pues uno de sus objetivos es que la gente hable de ella por Su cuerpo y por ello, se enfocará en cuidar de su alimentación y mantener una rutina de ejercicios que le permitan conservar su figura, enciende las redes Kim Kardashian bikini de diamantes socialite desnudos.